¿Te imaginas el día en que podamos hacer esto? Nosotros también. Porque antes los delincuentes salían muy fácil por falta de pruebas. Pero hoy tenemos nuevas leyes que permiten utilizar modernas técnicas de investigación para presentar pruebas más sólidas y aplicar penas más duras. Aún tenemos que hacer esto, pero podremos dejar de hacerlo. Ya no es como antes. Sistema Nacional de Seguridad Pública.